Estas son algunas de las cosas que nos han enseñado generación tras generación que aparentemente te convierten en mejor persona. Decir que no es de mala educación. Sin embargo, qué importante es ser honestos y saber decir no cuando realmente no queremos algo. Es egoísta ponerte tú por delante. Se nos enseñó que para ser una buena persona nos tenemos que poner al final, a la cola, cuando en realidad para estar bien para los demás, primero hay que estar bien con uno mismo. Y para eso hay que aprender a recibir, a merecer y a darnos amor a nosotros mismos. Estar siempre ocupado es lo más admirable. Se nos enseña que para ser una persona reconocida y digna de admiración, tienes que estar como si fueras una batidora. Hacer, hacer, hacer es un viejo símbolo de éxito. No importa que no te haga feliz, eso es lo de menos. Se olvida que para acercarnos a la plenitud hay que aprender a ser y que para eso necesitamos muchos ratos de silencio e inactividad. A la gente le importa lo que decides mucho más de lo que en realidad les importa. Estar pendiente de lo que opinan otros sobre tus decisiones es traicionarte, limitarte y no darte el lugar que mereces. La gente siempre te va a criticar hagas lo que hagas. Así que mejor haz siempre lo que prefieras. Afortunadamente cada vez más personas se dan cuenta de que estos mitos no te acercan a ti mismo ni te dan plenitud en la vida. Seamos reales y auténticos con nosotros mismos. Hagámosle caso al corazón que siempre sabe lo que le sienta bien. Gracias. 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 Gracias.